la clase de hoy. Muy bien, iniciamos entonces chicos con el sector secundario de la economía. Ya vimos que es el sector primario, ya lo tenemos claro. Y yo les había dicho que en ese sector primario, ¿cierto? Salen algo que es la materia prima, es decir, el producto en bruto, en crudo todavía, ¿sí o no? Cuando ese producto se transforma, se vuelve parte del sector secundario, ¿listo? Entonces, el sector secundario es aquel que se encarga de transformar las materias primas en productos semi elaborados que necesitan más transformaciones o en productos elaborados, es decir, que ya están listos para su consumo. En el sector secundario encontramos básicamente las industrias como tal, ¿cierto? Todas las empresas que se encargan de producir productos de todo tipo, desde alimentos, ¿cierto? Pasando por medicamentos hasta cosméticos, tecnológicos, todo lo que sea producción de la materia prima, o sea, que usted cogió la leche y la volvió yogur, eso ya es sector secundario, usted ya está dentro del sector secundario, porque el sector secundario es el que transforma la materia prima. ¿Está claro eso, muchachos? Sí, señor. Y el sector secundario, entonces el primario produce materias primas, el secundario transforma esas materias primas. Entonces, por ejemplo, Alpina es una de las que hace parte de este sector secundario. Ellos compran su leche, ¿cierto? Toda la leche a los campesinos, bueno, dicen que hay en Sopo, pero también importan y demás, pero bueno, compran la leche, esto la procesan y sacan todos los derivados. Arequites, yogurres, quesos, cuajadas, mantequillas, muchísimas cosas. Todos los productos derivados de la leche. Dulces, helados. Helados, también eso. También, digamos, ¿qué otra industria para ponerles, digamos, que hagan unos productos? O sea, bueno, Alpina hace productos elaborados. ¿Por qué? Digamos, Alpina hace ya productos elaborados. ¿Por qué? Porque ya están listos para su consumo, ¿cierto? De que sale la empresa Alpina, eso ya usted ya lo puede coger y tomárselo, cogérselo. Pero, por ejemplo, hay empresas que hacen productos elaborados. ¿Esto qué significa? Que requieren de más transformaciones posteriores. Por ejemplo, las industrias de motores. Los que hacen motores no hacen carros, hacen motores. Eso es un producto semi elaborado, porque el producto sale, pero requiere de un chasis y un poco de piezas para poder ser elaborado. Entonces, se dan cuenta que sí existen los semi elaborados y los elaborados. Esa es como la principal diferencia que tienen que ver ahí. Pero todos se encargan de transformar la materia prima. Y, bueno, normalmente se agrupan como en tres actividades. Industria, energía y construcción. Estos tres son los que transforman materias primas. Industria, pues, todas las empresas que hacen productos. Energía, pues, las empresas que se encargan de producir energías, sea con agua, sea con carbón. ¿Como celulares? ¿Ah? ¿Como celulares? No, no, no. Energía es diferente. Los celulares hacen parte de industria, amigo, porque eso lo producen en una empresa con un montón de máquinas que las hacen. La energía es una que se encarga, pues, de producir energía. O sea, de producir la corriente eléctrica que llega hasta la casa cuando usted prende el switch. ¿Sí? Y hay muchísimas formas de hacer energía y sacarla, ¿cierto? Y ellos tienen muchísimas formas. Entonces, ese es como el otro sector. Bueno, el otro, la otra actividad. Y la tercera es la que se dedica a construir, no solo casas ni apartamentos, sino todo, a construir todo en general, calles, todo, todo, todo. Entonces, eso es bien importante. Entonces, a partir como que de estas tres actividades que tiene el sector secundario, nace como unas subactividades, como para que uno identifique bien y diferencie industria, energía y construcción, que hacen parte del mismo sector, pero cada uno tiene una carita diferente. O sea, todos producen, todos transforman materias primas, pero la finalidad de todos es diferente. Por ejemplo, en la industria, pues, hay diferentes, o sea, lo que les decía, es de gente que produce alimentos hasta gente que se encarga de hacer piezas para carros, juguetes, tecnologías, de todo eso. Eso es industria. Bueno, el sector secundario, y en especial la industria, ¿cierto? Se ha extendido en los países de vías de desarrollo donde se encuentran salarios y impuestos más bajos. Es decir, por ejemplo, nosotros. Nosotros somos un país en vías de desarrollo. Es una frase formal para decir que somos un país pobre, ¿ya? Pobre porque le damos los recursos a otros, porque si no éramos inteligentes seríamos un país potencia. Pero eso es muy difícil. Entonces, somos un país en vías de desarrollo. Entonces, eso quiere decir que muchas empresas vienen y crean sus industrias acá, para, digamos, para producir los carros y luego llevarlos a otros países. ¿Por qué? Porque aquí les sale más barato producirlos. O, eso es el negocio ahora, China. Por eso China acabará tanta industria, porque es que allá pagar es muy barato. Entonces, por eso la mayoría de las marcas se van para allá y por eso uno todo lo que compra dice, mal en China, mal en China, mal en China, mal en China, ¿sí o no? Y ellos dicen, oye, pero ¿por qué? Pues porque son industriales, se encargan de industria, ¿no? Aunque, bueno, China es un país que es potencia mundial. Eh, bueno. Profe, ¿es como Japón y China? ¿Japón es mente y China mano de obra? Algo así. Japón es más dedicado a la investigación, a la tecnología, a la ciencia. Y China se encarga de producción. La producción es mucha China. O sea, de China sale muchísima producción. Vamos a ver, ¿qué rulos industriales hay en Colombia? No sé, no sé, siento que en ese tema es por lo que están, están entre ojos, tienen entre ojos a China y a Estados Unidos. Bueno, entre ellos dos, porque no sé, no sé. Sí. Pues es que siempre, siempre, eh, dice que Santiago no fue un partido, pero en un segundo lo va a enviar en el día de Santiago. Pero en un segundo. Eh, sí, pero lo que dice Mateo es cierto. Lo que pasa es que ellos tienen como disputas económicas, comerciales, políticas, porque es que Estados Unidos también es otra potencia. Y China de a poquito se ha metido y le ha quitado el puesto a Estados Unidos. Entonces, digamos que hay resillas comerciales, porque eso en economía tiene que ver mucho. Las bolsas de valores fluctúan todo este tema. Por un segundo, chicos. A la hora, ¿está bien? Hola, ¿está bien? Hola, ¿está bien? ¿Había la orden, niños? Profesor, activa tu audio. Chao. Después de la clase. Ah, bueno, chicos. Entonces, vamos a ver los rulos industriales de Colombia. Eh, en Colombia, eh, primero, bueno, tenemos la fabricación, la, hay fabricación de productos de la refinación del petróleo. Ya no se refina petróleo, pero sí se trae ya los derivados para hacer, o sea, se trae como producto semi elaborado para que aquí se hagan demás productos. Otra de las grandes empresas que hay en Colombia es la elaboración de bebidas. Las industrias de gaseosas, eh, son gigantescas acá. Son grandes. Eh, fabricación de productos minerales no metálicos. También hay arte industria que es como hacer porcelanas, baldosas, todo este tipo de minerales que no son metálicos. Eh, obviamente, la industria de la comida, de productos alimenticios, pues, ha crecido muchísimo en Colombia. Eh, debido a que, pues, la exportación ha estado aumentando, ¿no? Y la demanda nacional también aumenta. Entonces, pues, cada vez se ve más, eh, industria de productos elaborados de alimentos. Y, aquí en Colombia, eh, sí hay, y es bien importante esa industria, que es la fabricación de productos químicos. En Colombia, eh, hay laboratorios que se encargan de producir, eh, productos químicos que se utilizan para otras cosas después. Pero digamos que eso es bien interesante, bien importante. Samuel Mendoza, cuéntame. Pues, pues, eso es como un proceso de la fábrica, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Pues, todos tienen procesos. O sea, todos, todos para producir algo tienen que elaborar una serie de procesos. Por eso es que es la, por eso este sector se encarga de transformar. Porque a través de sus procesos, pues, eh, cogen una materia en un estado y la entregan en otro estado. Hacen cosas, producen cosas. Lo que estaba mencionando aquí, Samuel, eh, son como las, eh, las que podemos encontrar en Colombia, ¿cierto? Los principales rumbos industriales, o sea, las que más marcan. No puede que sean la mayor cantidad de empresas, ¿no? Son las que más le marcan a Colombia, digamos, como en impuestos y en indicadores económicos. Eso es lo que me hago entender. ¿Listo? Bueno. Ya para cerrar, ya que tenemos claro qué es este sector, eh, secundario, vamos a ver cómo está, digamos, el mercado laboral en nuestro país. ¿Qué es el mercado laboral? El trabajo, muchachos. La oferta y demanda de trabajo. Eh, el que se encarga como de hacer todas estadísticas es un lugar, una institución nacional que se llama DANE. Eso es una, un acrónimo a la, a la población Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Eh, bueno, actualmente el DANE es dividido ahí por un personaje muy pintado. Es que me va como a fue, es como medio o menos. Pero, bueno, el man, al ser muy listo para estar en el puesto que está, eh, nuestro país. Eh, bueno, estas son cifras pasadas, digamos, que, que esta situación de emergencia por la que estamos pasando y todo, hizo que los índices de desempleo se dispararan fuertemente. Bien, bien alto. Entonces, estos datos, si bien, son de hace un par de añitos, eh, no cambian mucho, pero sí ya hoy en día, obviamente ya hay cambios sobre tasas estadísticas. Vamos, para el mayo del 2018, hace dos años, en Colombia, el 58.5% de los hombres tenía un empleo, ¿sí? Recordemos que en Colombia, un poquito menos de la mitad de la población son hombres. O sea, pongámosle a grosso modo, veinte millones de hombres. De esos veinte millones de hombres, solo doce millones estaban trabajando. Los ocho, los otros ocho millones no estaban haciendo nada. O sea, desempleo, eso es muy verraco. Y en las mujeres sucedía que el 41.5% de las mujeres, eh, tenían empleo y las demás no. O sea, en las mujeres estaba más tenaz la vaina, porque era menor la cantidad de mujeres que trabajaba a la que estaba desempleada. ¿Qué pasa? ¿El desempleo afecta a un país? Claro que sí. Primero, pues porque uno merece calidad de vida y segundo, el empleo hace que la economía se mueva y esté activa todo el tiempo. Entre más empleo hay más actividad económica, pues mejor es un país económicamente. Entonces, estos son indicadores que hay que cambiar. Mateo. Rofe, eh, de hecho, hace, bueno, eso fue como hace rato que, que dijeron que, bueno, pues eso dicen, que muchos venezolanos han cogido muchos trabajos y por eso hay mucho desempleo, porque Colombia está muy habitado. Por ejemplo, los venezolanos que emigran hacia acá, pues tienen que buscar un trabajo para mantenerse. Así es, Mateo. Claro que sí. Nuestro país tiene varias problemáticas frente a lo laboral. Una de ellas es este fenómeno que se produjo con la migración de ciudadanos venezolanos, como dice Mateo, porque, digamos que ellos llegan y le ofrecen al empresario el mismo trabajo, pero a un menor precio. El empresario, por su economía, pues obviamente va a optar por hacer eso. Entonces, ¿qué pasó? Pues nuestro país no reguló ese tema porque, pues, en nuestro país no se pide visa ni demás. Es decir, que una persona que tenga su pasaporte, ¿cierto?, y sus papeles en regla, puede trabajar sin ningún problema acá. Cosa que ya no es tan fácil en Europa y demás. Usted tiene que tener una visa de trabajo. Inclusive, para entrar a ese país tiene que tener una visa. Acá no. Entonces, él no está regulado de eso, pues, hizo que no solo aquí, sino en varios países de Latinoamérica migrara bastantes personas que generaron desempleo dentro de los nacionales. O sea, la gente del país estaba quedando sin trabajo porque los otros estaban ofreciendo su mano de trabajo más barata. Es como si a Mateo le llegara a un señor que le cobra, no sé, 500 mil pesos para pintar la casa. Y después le llegó a otro señor y le dice, no, yo le cobro 200 mil. Si usted opta por el de 200 mil, porque eso es una economía, eso es un ahorro para usted. Entonces, todo eso, pues, afecta y maneja. No digo que usted no tiene que buscar más barato. Sí, si desea la oportunidad, sí. Pero tiene que entender que primero hay que poner a producir a su propia gente y hacer que todo el mundo esté bien y tenga calidad de vida y luego sí se puede optar por darle trabajo a las personas. Pero, profe. Señor. Señor. Profe, ¿no es lo más sensato primero tener la mano de obra barata y después ya la colombiana? ¿Cómo así? No, de hecho, sí podría ser beneficioso, digamos, tener mano de obra barata, porque es que eso significa que la producción va a ser mayor porque los costos son menores. ¿Cuál es el problema? Que es que nosotros no somos Estados Unidos y Europa. O sea, allá en Estados Unidos y en Europa, los latinos somos los que hacemos las cosas que nadie quiere hacer. Lavar los baños, lavar las losas, ¿cierto? Si a veces en el mes, eso no lo hacen ellos. O sea, nosotros no podemos darles ese lujo porque aquí en Colombia, ¿cierto? Listo, llegaron ellos. Pero, hermano, aquí no tenemos una calidad de vida muy alta. Entonces, pues, si ellos llegan a buscar trabajo, pues, probablemente también le están desplazando el trabajo a otras personas que también lo necesitan. En Europa es más fácil que usted haga eso porque en Europa su trabajo nadie los quiere. Cada uno casi los necesita, ¿cierto? Tenemos que entender que no somos el primer mundo. Entonces, afecta mucho más la economía de lo que parece. Pero digamos que ese fenómeno, pues, ya bajó, ya disminuyó. Igual, o sea, no quiere decir que no hay que darle trabajo a los extranjeros porque sí, de hecho, hay unos que son muchísimo más capacitados que los propios colombianos. Pero, pues, en tiempos, pues, reales hay que ser por lo menos correctos. ¿Sí me entienden? Y si usted va a emplear como empleador, escúchame. Como empleador, usted por lo menos, lo mínimo que tiene que hacer es contratar desde lo legal. Con los contratos, con papeles en regla. Pero, pues, aquí se empezó a ver que mucha gente contrataba y demás sin estos protocolos que digamos que son obligatorios, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, bueno, genera trabajo informal y todas estas cosas. La idea es que la gente trabajara desde la legalidad. Continuamos, continuamos, pero no quedarnos ahí. Perfecto. Señor. Pero, ¿cómo a las otras personas? O no, no a las otras personas, sino a los otros países. ¿Les va bien contratando a latinos para que hagan eso? Y acá en Colombia, no. No, no a las otras personas, sino a los otros países.